¿Qué causó que las llamas de Ryu y Jin Yaka desaparecieran? Déjame explicarte. Tu Ryu y Jin Yaka es la Zanpacto más poderosa. De eso no hay ninguna duda. Si peleamos frente a frente, estaría en clara desventaja. Sin embargo, tengo una estrategia para superar tu poder, pero requiere la creación de un arma específica, una que pueda neutralizar a tu Zanpacto. ¡Sí! Su nombre es Wonderwise. ¿Podrías decirme tu nombre? Nuevo compañero. Wonderwise. Wonderwise Marchero. Vas a tener una importante tarea que cumplir para mí, Wonderwise. Él es nuestro único Arrancar modificado. Y el nombre de su resurrección es... Extinguir. Solo tiene una misión y nada más. Está aquí para desprenderte de tu Ryu y Jin Yaka. Es el arma perfecta. ¿Dices que sacrificó sus facultades? Fuiste tú quien se las robó. Simplemente es la voluntad de la Hogyoku. No tienes oportunidad contra este poder. La fuerza abrumadora por la que Wonderwise ha dado su vida para poseer. Adiós. Adiós. Enriusa y Yamamoto. Adiós. Enriusa y Yamamoto. ¿Tú crees que puedes matarme fácilmente solo neutralizando mi Ryu y Jin Yaka? ¿Cómo crees que he sido capitán general de los trece escuadrones de guardias de la corte por más de cien años? Ningún cegador de almas en todo ese tiempo ha sido más fuerte que yo. Debo admitir que eres un oponente bastante resiliente. No me contuve en ese último ataque. Si mi Ikotsu no pudo derrotarle, entonces intentaré algo más. ¿Estás preparado para recibir mi siguiente ataque? Ah, es cierto. Lo olvidé. Tu creador te quitó el poder de la palabra. A pesar de tus modificaciones, sigue siendo un burboso. Eres fuerte y menor, pero no tienes noción de la estrategia. ¿Crees que escondiré a tus golpes implacables? Tus ataques son muy predecibles. Patético. ¿Es todo lo que tienes? Me alegra que ahora seas una creación monstruosa y ya no solo un niño. Puedo matarte sin sentirme torturado por el remordimiento. ¡Sokutsu! Pobre criatura. Cuando él te creó, no te quitó tu sentimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedes decir que lo que hice fue cruel cuando le di un propósito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!